Bueno, empezamos con la primera de todas, fue Esperanza, que es una joven madre que le puse el nombre Esperanza porque justo empezó el COVID, estábamos todos como estamos y después empecé con niños de 10 a 3 años y ahora gracias a Dios logramos llegar a las 60 esculturas que es una parte importante del proyecto, del megaproyecto, porque realmente ver tantas esculturas juntas animales, carretas, todos los ranchos, incluso el San Jerónimo va a ser tallado en Algarrobo lo voy a tallar en Algarrobo, tal cual está en la réplica, en la iglesia del Sauce, en la capilla pero estamos en una etapa donde empezamos a armar escenas, hay un fogón grande donde hay avipones prendiendo el fuego en su fogón, hay otros cazando, después hay otros haciendo juegos de combate que es mucho el forcejeo entre ellos, incluso los chicos también se dedican a eso, y bueno, y después ya viene la etapa donde entras a cargar con cemento, que la técnica es cemento directo, se arma la estructura de metal, como vieron ahí en el pizarrón, armamos, hacemos el dibujo y de ahí sabemos las proporciones y todo lo que corresponde, o sea, porque por ahí vos lo ves como anatomía y decís, sí, es hacer la figura, pero todo tiene su medida y su sentido para que no quede desproporcionado. Bien, Daniel, estuviste a cargo de ir soldando estas piezas, siempre con la colaboración de Juan Carlos, ¿así es una comunicación constante? Sí, es como mi guía y es muy grande para mí porque hicieron dos proyectos, ya estoy con dos proyectos con él, que para mí es como, me da bastante miedo y es un aprendizaje bastante rápido. Bien, ¿con qué hierro sueldan? ¿Qué es, del 4 o del 6? Del 6, y los tensores que van anclados al piso son del 12. Bien, ¿y el cemento que utilizan es un cemento que tiene, es el tradicional que conocemos nosotros? Es igual que revocar una casa, nada más que con porla, solamente cemento, es 3 y 1 y usamos un aditivo, no un aditivo, perdón, es como, no quiero decir la marca, pero es como que adhiere al cemento en caso de que se seque un poco. Bien, ¿y estas esculturas pueden estar a la intemperie? Totalmente, no hay problema, es cemento, así que esas son una de las ventajas, incluso son fáciles también de restaurar. A futuro largo se pueden restaurar tranquilamente. Claro. ¿Y dónde va a estar ubicado este sendero de Avipones? ¿En qué lugar de sauce? ¿Ya se ha emplazado, ya se ha destinado un lugar? Ya está la hectárea, es todo un monte virgen, hemos abierto el camino real, que es donde antiguamente de Córdoba a Santa Fe pasaban, San Jerónimo del Souser tenía una posta ahí, que también va a estar la posta, y bueno, ahora es aprovechar la naturaleza, hay troncos caídos, que ahí van a haber Avipones sentados, o trepando, chicos jugando, todo lo vamos a aprovechar e incluso hacemos las escenas en base a lo que tenemos memorizado allá. Después, por eso se lleva la estructura en este estado, para poder doblar y adherir a distintos troncos y el terreno. Claro. ¿Se ha establecido una fecha diciendo, bueno, tenemos que terminarlo en este año 2021, lo hacemos y vamos viendo en base en los presupuestos? Digo, porque me imagino que es una obra faragónica para una comuna pequeña. Sí, es difícil, es difícil para todos. O sea, la idea es en septiembre tener casi todo ya cementado, porque después falta todo lo que es la ranchada, las chozas, hay muchas cosas todavía. Pero el parque ya va a entrar a tener su vida, vida propia, y bueno, o sea, va a ser una parte turística también la construcción del parque, porque va a llamar la atención y es muy interesante de que los chicos y la gente vea cómo es un cemento directo, porque nos van a ver trabajar, incluso gente de la comisión van a colaborar con nosotros. Y con respecto a la terminación, siempre hablamos de un primer momento que era a llegar como se pueda, porque yo sé que es un sacrificio muy grande, de parte de los dos, en lograr llegar a concretar esta obra. Yo creo que a nivel provincial realmente es grande, son muchas esculturas donde tenés que estar muy concentrado, que cada paso que das no podés volver para atrás, o sea, no tenés margen de error. Así que tenés que definir, pensar, concentrarte, retroceder en el tiempo para imaginarte cada cosa, investigamos y charlamos mucho, por eso ves un pizarrón acá y otro allá, porque por ahí él tira una idea, yo tiro otra, y siempre en el marco de la tranquilidad y de la paz, o sea, jamás, es lo que más me gusta, nunca discutimos y tampoco es necesario discutir, en eso no, es charlar y disfrutar de la idea de cada una, él tiene una mente mucho más fresca que la mía, y tiene ideas mucho más explosivas y más dinámicas por ahí. Bueno, esto hace lo que sea apasionante trabajar padre e hijo, ¿no? Digo, cuando para muchos el trabajo en el núcleo familiar tiene sus sinsabores, ustedes tratan de buscarle la beta más positiva, y qué lindo trabajar al lado de tu viejo que, digo, está tan reconocido nacional e internacionalmente. Sí, sí, no, es una, es un placer y la verdad que me empuja para hacer todo y cuando, viste, cuando uno tiene esos bajones, él te dice, te guía, y sí, es tremendo trabajar con un viejo y ser parecido, viste, y eso lleva a que no peleemos nada, por una cuestión a discutir, nada, porque pensamos lo mismo, vamos al mismo objetivo, y esas son las cuestiones. ¿Los ha llevado a hurguetear un poco en la historia? Porque me imagino, digo, desde el vamos no siempre tenemos todos los conocimientos, pero para que la obra tenga un sentido ustedes tienen que interpretar ese proceso histórico. Tal cual, o sea, cada cosa que va a estar en el parque, cada escena representa algo vivido en ese tiempo, o sea, como te decía, los juegos de combate, se agarraban uno con el otro y se empujaban, y vos decís, pero están peleando, no, era, era, entonces el guía turístico va a decir cada escena, va a comentar cada escena, hay otra escena que me impresionó mucho, el avipón se tiraba a lo largo en el caballo y pasaba por debajo de los dalgarrobos, o sea, eso también tiene que estar, hay muchos, muchos juegos, deportes, hay un deporte que no recuerdo el nombre, que es como que jugaban al hockey, o sea, con unos palos largos, y bueno, todo eso tiene que estar representado, la empalizada donde va a estar el corral de los caballos y los lanceros, cada cosa tiene un sentido cultural, histórico, y el caso, por ejemplo, como hacían con la chaucha de algarrobos, como lo molían, morteros alargados de la mitad de un tronco, todo eso tiene que estar, no podés poner un bol, por decirlo de alguna manera, obviamente que no, pero quiero decir que la idea es tratar de representar la historia fiel a cómo vivían ellos. Muy bien, Juan Carlos, Daniel, muchas gracias, los vamos a seguir en un par de meses para ver cómo es la evolución. Sí, quiero aclarar que Daniel dijo que es lindo trabajar con el viejo, no sé dónde está el viejo, ¿a quién se refiere? No sé, ¿de qué está hablando? ¿A quién se refiere? Yo veo un pibe de este lado, un hermano, un hermano mayor. Soy un hermano mayor.